La Asociación de Retirados Militares de Artigas cumplirá 50 años en el mes de septiembre. El secretario de la institución, Juan Vicudo, explicó sobre las actividades en homenaje a los fundadores. A su vez, Vicudo consideró la reunión mantenida con representantes nacionales hace algunos días para analizar la eventual reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. 50 años se cumple todos los días. Es una institución que, si bien nosotros estamos arraigados dentro de la sociedad, cumple una acción social muy importante y lo que nos debemos, como dirigentes, es continuar la obra social, aquellos precursores de esta acción social, manteniéndole siempre en alto los prestigios de la misma. Para eso vamos a estar haciendo algunos actos muy sencillos, donde se va a hacer reconocimientos a socios, a directivos, y se va a descubrir una placa alusiva a la fecha. Es sencillo homenaje para recordar los tiempos de inicio y lo que estamos haciendo ahora. ¿Esto se suma el día del retirado militar en los próximos días? Sí, el día 5, como todos los años, es una fecha especial, donde conmemoramos el día del retirado. En este caso ya hacemos todos los años, pero vamos a realizar un acto en la Plaza Artiga, donde se va a hacer una ofrenda floral y unas palabras alusivas a la fecha, como lo hacemos todos los años, a la cual aprovechamos la oportunidad para convocar a todos los retirados militares, para que concurran, que va a ser en la Plaza Artiga a la hora 10 de la mañana. Y bien, esperamos que concurran como todos los años. ¿Qué evaluación se hace y qué temas se abordaron de las reuniones mantenidas en diferentes ocasiones con el diputado Mario Ayala y también el diputado Tabaré Vira de Rivera? Sí, estas personas subieron la gentileza de acercarse a la institución para ponernos información referente a lo que se comenta, que son la reforma de la caja militar, que es mal dicho porque es el servicio de pensiones de retiro de las Fuerzas Armadas, interiorizarnos los pormenores, preguntar lo que nosotros opinamos al respecto. Fue futífero porque le hemos puesto de manifiesto el trabajo que se realiza en la institución y para que te hubieran en cuenta al momento de que cuando llegara el tipo de reforma estuvieran argumentos como para que tuviera peso si hubiera en algunos casos. En definitiva, nosotros no tenemos nada concreto, son todos trascendidos periodísticos, alguna información que llega por parte de algún político, pero concretamente no hay nada, así que se quedan tranquilos, retirados, que todavía falta mucho. Y cuando llegue, vamos a, sí, nos comprometemos, porque así lo han hecho los diputados que tuvieron en visita, de pasar la información de primera mano. De esa forma, ahí recién, vamos a tener que contestarle correctamente lo que contiene la ley y lo que están todos muy preocupados. ¡Gracias!